El presidente de la Asociación de Desarrollo de Pedregoso, Roger Muñoz, confirmó a Sur Noticias que la cantante Maribel Guardia demandó a esa organización por el supuesto uso ilegal de su imagen. Por su parte, Marco Chacón, esposo y manager de la artista, dio a conocer un comunicado de prensa donde se indica que los señores de la Asociación de Desarrollo Comunal de Pedregoso realizaron uso ilegítimo de la imagen, nombre y fama de la cantante para anunciar falsamente un evento para el que no se le contrató. Según reza el comunicado, la demanda ya fue interpuesta y notificada a los responsables contra quienes se procede en vía civil ordinaria. La asistente del representante legal de la artista, Gustavo Cutsoris Canales, del bufete Agora Asociados, indicó que no se referirán públicamente al caso, porque se trata de información confidencial. El caso se remite a inicios de este año, cuando se publicó un afiche donde se anunciaba un festival ranchero, con la participación de Maribel Guardia a celebrarse el pasado sábado 18 de enero en esa comunidad generaleña. Pero luego, la artista realizó una publicación en sus perfiles de redes sociales, desmintiéndolo.